Pues sí, yo estoy agradecida con los socorristas, con todas las personas que estuvieron ahí participando, ayudando para sacar a mi hijo. Yo sé que le echaron todas las ganas, yo me desesperaba, pero pues ellos sabían lo que estaban haciendo, era muy lentamente. ¿Por qué? Porque si escarbaban muy rápido podía pasar que se derrumbara la tierra y ahí quedaba aterrado el niño. Bueno, pero ellos pues son especialistas en eso y supieron hacer su trabajo y bendito Dios, ya lo sacaron con bien. Cuando estaba sacando al niño, mi niño gritaba, papá, papá, sería del gusto que ya lo habían sacado, no sé. Pero bendito Dios, los socorristas, todo salió bien, ya pasó todo, ya quedó atrás. Y pues yo creo que estas cosas son pruebas de Dios y pues yo creo que Dios sí existe porque me hizo el gran milagro ayer y mi niño aparte fue muy fuerte porque él aguantó hasta el último momento. Y yo creo que es ahora sí que es estar con Dios porque él es el que todo lo puede.